Pero no nos pongamos así muy, ¿sabes? Muy atrevidas porque se nos escapa. No, no, no. Tranquilo. Eso es rojar, eso es rojar. Queda tranquila, tranquila. Vamos a empezar. Un placer, un placer. Mira, las preguntas que tengas yo voy a hacer lo más fácil posible para responderlas porque hay mucho análisis técnico que a veces las personas se ponen... Eso es muy cierto porque la economía realmente es tan compleja que no cualquier persona lo entiende fácilmente. Eso es algo que tú manejas todos los días a toda hora, pero el ciudadano del común, el ciudadano de a pie, como lo llamamos los periodistas, pues muchos de esos temas queda uno como loco porque el ciudadano común a veces no invierte y si inviertes de pronto es con la asesoría de alguien más. Ese tipo de cosas te las vamos a preguntar porque habrá mucha gente que quiere saber al respecto. Avanti, avanti, sin problema. Te juro, y él no las cuenta de una forma bien coloquial y bien amigable para que todos, todos podamos entender. Sí, sí, sí. En inglés le llamamos Lehman Terms, ¿no? Ajá. Entonces, en el modo más coloquial posible que se pueda para las personas, ¿no? Sin problema. Sí, exacto. Y con un poco de humor. Claro, y calculando la hora, que no es la hora del café realmente, pero igual, es un cafecito para cualquiera. No cae mal. Sí. Claro, y ese cafecito aquí en Café Consoriano siempre va a tener ese saborcito a tradición, ¿no? A conocimiento, a cultura, súper importante. Así como un trago alcohólico siempre todo queda bien. Yo doy un sorbo de salud por el día de hoy. Ah, mira. Vasito de Betibop. Total. Chicos, bueno, vamos a empezar con una primera reflexión que todos nos estamos preguntando, ¿no? Preparándonos para nuevos tiempos, para estos tiempos tan convulsos. Pero, y que todos tenemos como en nuestra cabeza siempre ronda esto de que estás preparado en tu vida o esperas que en tu vida todo vuelva a ser normal después del coronavirus-19 o del COVID-19. Sí, pero nada, olvídalo, porque nada será igual. Bueno, yo soy un poquito más optimista. Tanto pandemias como guerras como crisis económicas las hemos siempre tenido. La pregunta siempre queda, ¿no? ¿Va esto a continuar? ¿Van a pasar de nuevo, de seguro? Como inversor, siempre estas crisis son oportunidades de compra. ¿Por qué? Se desploma todo y como nos enseñan de, ¿no? La clase 101, ¿no? Compras a muy barato para venderlo a un poco más caro. Cuando el mercado cotice mejora. Entonces son resets del mercado, además. Hay que verlo de ese modo. La parte social es otra cosa. La parte psicológica, porque nos han quitado el touch, el feeling, ¿no? De poder estar con otras personas, de poder dar besos, de encontrarnos con personas, de poder socializar, de poder estar, pues, construyendo nuestras relaciones. Sea románticas como de negocio, que eso es muy tradicional. O sea, ahí como que estamos sufriendo un poquito, ¿no? Que creo que es lo que te estás refiriendo. Esa parte, claro, la incertidumbre, ¿sabes? No sabemos a dónde vamos, dónde podemos invertir, si nos volvemos, si volvemos a estudiar. ¿Sabes? Es como que estamos nadando ahí en un mar bien complicado. Pero es una enseñanza bien grande también. Es una enseñanza bien grande porque realmente es que todos en algún momento de nuestras vidas vamos a tener una crisis como seres humanos. Lo que pasa es que ahora la estamos teniendo todos al tiempo. Entonces, eso primero que todo es extraño porque nadie había vivido esto. Y segundo, nos hace pensar, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque no sabemos si las cosas mejoran o empeoran. Bueno, obviamente nuestro pensamiento siempre va a tender a ser optimista y decir, de eso vamos a salir fortalecidos. Pero realmente las cosas cambian de un día para otro. Y esta misma incertidumbre hace que la gente cometa muchos errores muchas veces. Pero también este tipo de crisis hace que la gente se vuelva más creativa. Y surjan otras ideas, como surjan buenas ideas y buenas formas de hacer las cosas, ¿no? Claro, encontráis el tiempo para poder escribir, leer un libro. Pero, mira, en la última década el mercado se ha comportado de lo mejor. Desde el desplome económico que tuvimos en el 2008 hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas tecnologías que todos estamos usando hoy en día, pues la pregunta siempre queda, ¿no? ¿Habéis invertido en esas empresas sabiendo que el mercado se estaba comportando de esa manera? Y el 99% de las personas te va a contestar que no. Las usas. Usas Microsoft, usas Apple, usas Amazon, compras por eBay, pero no inviertes. No inviertes. Entonces, siempre queda esa incógnita, ¿no? ¿Por qué no lo hiciste eso? ¿Por qué no te metiste en el mercado? ¿Y por qué ahora que estamos en casa aún te estás, la estás pensando? Si ahora los precios aún están más baratos. Entonces, son los momentos, no solamente para reinventarse, para reposicionarse en un mercado y, pues, ver a los próximos 10 años. Las cosas van a cambiar, sí, han cambiado. Yo creo que han cambiado. Estamos en casita, estamos con nuestra familia, hay roces a veces muy fuertes porque no estás habituado, no estás acostumbrado a estar con tu mujer, tu marido, tus hijos, todo el santo día. Y tienes que equilibrar entre el trabajo y ese momento que nosotros siempre tenemos, ¿no? Te vas a la oficina y la pasas tranquilo. Y luego regresas a casa y hay otro ritmo. Entonces, los ritmos ya han cambiado. Y yo creo que eso es lo que a la gente le está afectando a nivel mundial. Esto ha pasado. Esto ha pasado en otros continentes. Si no es que no ha pasado en todos los continentes al mismo tiempo. Pero ha pasado, hemos tenido el Ébola, hemos tenido el Zika, hemos tenido el MERS, hemos tenido el SARS. Esto ha ocurrido antes. Si no es que ahora los mercados, bueno, hay histeria. Hay histeria en el mercado. Seguro, y lo que yo veo es histeria. Pero, por ejemplo, las personas que han perdido su trabajo. Bueno, están varios tipos de personas. Están las que tenían su trabajo usual, su trabajo normal. Y de pronto lo llamó a su empleador y les dijo, mira, ahorita no te puedo seguir pagando. Pero cuando se acabe la cuarentena, puedes volver nuevamente. Como están las personas que dijeron, efectivamente, aquí pierdes tu trabajo, no hay nada que hacer, no puedo hacer nada porque no estoy recibiendo tu dinero, no te puedo pagar. Y para ese tipo de personas que están como un poquito desoladas ahora, ¿tú qué les dirías? Mira, nosotros hemos tenido que desemplear personas, pero en este gobierno aquí, al menos, no te puedo hablar de otros gobiernos, pero aquí hay el PPP, que es la protección del cheque, del payroll, que es un nuevo acto de gobierno. Entonces, muchas empresas privadas, lo que el gobierno les ha dado, les ha brindado un estímulo, que es lo que se ha estado hablando en las últimas dos o tres semanas. Y ese estímulo lo están utilizando para fomentar la economía y poder pagar algún tipo de salario a esas personas que están siendo desplazadas. De que el desplazamiento laboral va a llegar a, estamos calculando y proyectando hasta el 15%, que es más de lo que vimos en el 2008, que fue hasta el 10%. Va a suceder, va a suceder. Las personas que están desempleadas, lamentablemente, o están registrándose con las salas de desempleo aquí que tenemos, las oficinas de desempleo, o los empleadores de ellos mismos les están ayudando con algo. Si estás en una posición donde no tienes nada, nada de nada, pues hay que reinventarse. Muchas personas, por ejemplo, han movido sus negocios de consultores, de asesores, al internet, porque es el único modo de conectarse con las personas. Otros están creando canales de comunicaciones, como el que estamos nosotros haciendo en este momento. Entonces, hay modos de conectarse y ver cómo hay posibilidades. Yo te digo, la persona que es artesana, el mecánico, el barbero, que son trabajos que necesitas estar ahí con la... Ese sí es más difícil, ese es más difícil, pero yo creo que, bueno, un poco de desempleo, unos 3, 6 meses que lo hemos creado la mayor parte de las personas pasadas en algún momento, se podría, se podría aguantar. Pero, chicos, hay una cosa interesante en todo esto, que también nunca antes se había visto tanta solidaridad en todo el mundo. El mundo entero se ha unido. Empresas, por ejemplo, de list de los coches, te están dando 2, 3 meses para que pagues más adelante, luego te han ampliado el list, la empresa de energías, las empresas de telefonía, de internet, no te van a cortar los servicios si no has pagado, si no puedes pagar, ¿sabes? Entonces, es un cúmulo de cosas increíbles que están pasando. Sé que es duro, sé que ha sido que es duro quedarte sin empleo o estar un poco, ¿sabes? En un parón, pero todos están colaborando. Todas las empresas se han unido, el sector privado, el público, están intentando, ¿sabes? Navegar en la misma... Ojo, pero, ojo, que tú estás hablando de Estados Unidos, ¿eh? Porque, digamos, en Latinoamérica los gobiernos no es que han hecho ningún tipo de estímulo. Entonces, las personas... Bueno, está hablando de Europa también, ¿no? En Europa también pasa un poco eso, ¿no? Están intentando avanzar, ¿no? Y dar ayudas. Sí, bueno... Países con España, por ejemplo, que la cosa está tan complicada allí que el contagio fue tremendo. Sí. Sé que los partidos y tal están intentando llegar a un acuerdo, ¿no? Hay, hay, hay. Por ejemplo, yo sé que el sector hotelero en el que estamos nosotros involucrados ha sufrido mucho. Uno de los grupos más grandes, que es el grupo Meliá, español, tuvo que cerrar más del 50% de sus hoteles. Y los que están abiertos ya están trabajando directamente con el gobierno. Y el gobierno no es que te va a pagar. No, lo quiere gratis. El gobierno no quiere gratis. Claro, nosotros aquí en Nueva York tenemos un hotel y yo se lo he ofrecido al departamento de los bomberos. Y eso, me llamaron, me decían, mira, grandes, 300 habitaciones, pero no podemos pagar. Digo, ¿pero cómo es posible? Si nosotros pagamos impuestos y el dinero que el Estado gestiona, es el mismo dinero de nosotros. Y hay un estímulo encima de eso. Entonces, hay muchas burocracias que están jugándosela aquí y, bueno, eso es lo que me da mucha pena. Cuando veo ese tipo de comportamiento. Porque la gente, en la parte solidaria, como dices tú, sí, yo, tú, entre amigos, nos animamos y lo que sea posible. Pero cuando estamos hablando ya macroeconomía o microeconomía en sectores, pues esos comportamientos son lamentables y eso está ocurriendo. Y es allí donde la gente se va justamente de cara hacia el gobierno a decir, ustedes no están haciendo nada y a criticar a cada uno de los gobernantes porque no sienten una ayuda directa. Y una ayuda directa realmente es en este momento el dinero, víveres, en fin, cosas que realmente se necesitan ahora. Exacto, exacto, exacto. Pero ni siquiera los médicos están teniendo la suficiente materia prima para poder servir. Claro, pues eso es algo, mira, lo que tú has tocado es muy interesante porque se había, estas pandemias ya se habían anticipado hace mucho tiempo. Incluso Bill Gates, que tiene su fundación que se dedica precisamente a esto, lo había en un TED Talk Show, lo había presentado. Entonces, muchos gobiernos habían tomado medidas en colaboración con el WHO, el World Health Organization. O sea, hay normas, hay normas que los gobiernos tienen que seguir. Ahora viene, si la administración de ese gobierno durante ese periodo hizo caso, hizo lo que hizo hacer. Porque si no lo hicieron, entonces lo que está pasando hoy es lo que se haya anticipado, se podría haber anticipado, pero no se puede. O sea, Ecuador, por ejemplo, teniendo en cuenta aquí, que estamos hablando en la radio ecuatoriana, pues ellos han tenido este problema muy, muy grande. La materia prima en los hospitales, o sea, no la tienen, no la tienen. El solo hecho de recoger a los cadáveres, o sea, es impresionante lo que hemos visto en Guayaquil. Esa es logística. Como ellos mismos han tenido que dejar sus cadáveres en la calle, en la calle. O están ellos adentro y el muerto afuera, o viceversa, o sea, es impresionante. Y tener eso en la mente, de poner un familiar y dejarlo en la calle, eso le duele a cualquiera. Es feo. O sea, ahora estamos hablando de la parte sanitaria inicial, que es, tenemos que hacer algo con el cadáver porque no podemos estar con él ahí. Pero imagínense ustedes después la parte psicológica de haber tenido que hacer eso. Sí, sí, sí. Eso en Italia ocurrió con un tío, un actor, que tenía a su hermana que se la había muerto en su casa y nadie se la podía recoger. Y que fue un vídeo viral, no sé si lo veis. Sí lo vi. Esas cosas. En Ecuador, el problema que tiene... Mira, pero ese problema está también ocurriendo aquí, ¿eh? Porque aquí hay mucha gente inmigrante que por miedo, por no tener los papeles, no quieren ir al hospital a reclamar su muerto. Súper bien. Pero también, también, sé que ese es el dolor más profundo y el tema más sensible, ¿no? Pero también nosotros, desde casa, por favor, tenemos que quedarnos en casa. Esa es la mejor forma de ayudar a los sanitarios. Esa es la mejor forma de controlar la pandemia para que no me contagie yo, para no contagiar a otros. Porque todos dependemos, ambos dependemos, ¿no? Si no nos cuidamos, si salimos, he visto imágenes increíbles, ¿no? En playas llenas, hoy vi un vídeo de una ciudad en Latinoamérica a tope de coches, la gente sale comprando. O sea, la gente se está... no quiere controlarse, no quiere quedarse en casa. Entonces, el granito de arena que necesitamos que todos pongan, así sea en Guayaquil, en Bogotá, en Miami, en New York, en Madrid, es que, por favor, quédate en casa, sal lo mínimo, ayuda a los sanitarios de esa forma. Lastimosamente, se ha perdido un poco la capacidad de asombro y eso es algo que no podemos dejar que se pierda. Es decir, teníamos inicialmente, decían, 100 muertos. Y uno decía, 100 muertos, Dios mío, ¿cómo que 100 muertos? 200 muertos. Iba subiendo, iba subiendo y todos los días es una cifra nueva y una cifra que crece. Entonces, la gente como que ya dice, ah, pues es normal, es ya lo normal, es la cifra que crece. Y si no te toca a ti, si no toca a tu familia, si no toca a alguien cercano, se vuelve una cifra más sin valor. Y eso es muy duro cuando lo vemos de esa manera. No podemos hacer lo que hacen. Yo tengo que decir que muchos comunicadores sociales y muchos policías, por ejemplo, o personas que se tratan siempre con estos tipos de problemas, y es que se acostumbran a eso. En el momento en que nos acostumbremos a eso, nos volvemos muy peligrosos para la sociedad. Tenemos que darle la humanidad que merece a este tema. No, yo creo que sí. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar, digamos, en esta economía hoy en día? La gente que está trabajando desde casa, que tiene algún modo, algún recurso, pues lo puede hacer. El que no lo tenga, que es lo que me habías preguntado antes, Gloria, es realmente reinventarse, reinventarse, entrenarse de nuevo. O sea, todo el aspecto, el sector educativo se ha convertido digital. Entonces, hay acceso a mucho material para educarse de nuevo. Digo el ejemplo en España. En España yo creo que tenemos la población más educada de Europa. Porque hemos vivido una crisis por tantos años que la gente no ha tenido más remedio que educarse. Como la educación en Europa es gratuita, ¿no? Prácticamente no es como aquí en Estados Unidos, que tienes que pagar cantidades. Claro, top. O sea, la gente, hay gente con doctorados, que están haciendo trabajos cualquiera. Y ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con esos españoles? ¿Qué van a pasar con esos italianos? ¿Qué van a pasar con esos europeos que están a ese nivel de entrenamiento? O sea, esa es la pregunta. Y también la gente, ¿por qué anda mosqueada con toda esta situación? Que no le hemos buscado la solución todavía. ¿Cómo podemos crecer a partir de esto, Marco? Mira, ¿cómo lo estoy? Yo te digo desde mi perspectiva, ¿no? Yo manejo todas estas empresas, las personas a mí me llaman a diario, que trabajan para nosotros, con el miedo de que le vamos a desplazar. Y yo le digo que no, porque yo creo que en un periodo de tres meses a cuatro meses vamos a poderlo lograr. Y si una empresa ha crecido y no está en una posición, lo siente, para poder ayudar a todas estas personas que tienes, que te han trabajado toda tu vida, pues estamos mal. Estamos mal. El gobierno aquí está ayudando. O sea, hay modos que tú puedes solicitar, mostrar tu caso, y que el gobierno te dé un estímulo para poder sostenerte por los próximos tres o cinco meses. Eso se puede. En otros lados es difícil esto de plantearlo. Yo creo que cada gobierno tiene su propio objetivo. Y qué es lo que está pasando en estos países. Cuando no hay la ayuda, la gente, el crimen va a subir. Y yo creo que ya hay casos de crímenes en toda Latinoamérica que están ocurriendo. La gente es muy pilas para esas cosas. Entonces hay un problema ya social. Hay un problema social al que se le debe de dar su tiempo, estudiarlo bien y poder educar a las personas, entrar en comunidad. Yo creo que el mejor impacto es a nivel comunitario, a nivel de tu sociedad, de tu barrio, o sea, de tus vecinos. Ahí, ahí. De que yo voy a poder solucionar los problemas del mundo, eso es imposible. Eso es imposible y nadie te lo puede. Y si te lo dicen, te están mintiendo. Eso es imposible. Y te voy a decir otra cosa respecto a eso también. Estoy de acuerdo contigo que empieza en lo cercano, en la comunidad de nuestro barrio, pero también empieza en el hogar. Y es que eso de no estar acostumbrados a estar todo el tiempo juntos puede generar muchas discordias. Pero si nosotros tenemos la paciencia y lo vemos desde otro punto de vista como una oportunidad para de pronto conocer más, aunque suene raro, conocer más a nuestra pareja, a nuestros hijos, igual, por ejemplo, mi hijo tiene 21 años, ya hizo su vida prácticamente, entonces el psicólogo se había ido a estudiar y todo ese tiempo que estuvimos lejos, él creció mucho y cambió mucho. Y yo he aprendido a conocer cada uno de los pasos por los que él ha pasado con el diálogo. No hemos peleado cada uno, nos turnamos para hacer la comida, nos turnamos, todo ese tipo de dinámicas es muy bonita porque además uno crece. Estás en los extremos de cada casa, en la punta de aquí y en la punta de allá. No, no, si antes, fíjate que hacemos horarios para tener puntos en común, o jugamos algo, o nos vemos para comer o lo que sea, pero generalmente mi esposo está trabajando, mi hijo está trabajando y yo estoy haciendo mis cosas también, pero en esos momentos nos unimos y nos morimos de la risa, les decimos cualquier cosa, mostramos cosas que hemos visto en internet, hay como ese encuentro nuevamente. Yo estoy muy contenta por eso. Yo sé que Tatiana tiene sus encuentros sociales con todos sus amigos, se conectan y me lo había presentado. Y eso lo hago con cada de mis empresas y este sábado lo voy a hacer con todos mis amigos que no lo había hecho para poder tener este encuentro de cara a cara. Siempre nos texteamos, que eso es lo de ahora, ¿no? Que te texteas o te mandas una foto o un vídeo o te sigues en los medios sociales, pero esto es lo más cercano que tenemos para poder tener una conversación. Eso es todo. Se puede, se puede. Claro, y ese es el nuevo, hizo yo el nuevo Tendic, el Tendic Tropic de ahora es el nuevo normal, ¿no? El nuevo normal. ¿Qué nuevas oportunidades puedo crear para mí y para este momento ahora con este nuevo normal, con estas formas de comunicación, con estas formas de vernos, de sentirnos, ¿no? con esta tecnología que nos tiene locos y que es increíble. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Ah, en vuestro caso son, sois profesionales de comunicación. Podéis ayudar a muchas empresas a cómo comunicarse con sus empleados, con sus familias. O sea, hay mucho, mucho, mucha gestión que ahora, ahora que lo digo con mi banco, pues nos damos cuenta. Porque cuando te conectas con 25, con 50 personas al mismo tiempo, le tienes que hacer callar a todos, ¿no? El mute. Y luego, pues, ¿cómo gestionas? Ahí siempre tiene que haber uno, un cabecilla, que es el que está más o menos controlando las conversaciones. O sea, ahí te das cuenta inmediatamente quién es el capo. El líder. Yo lo que hago es por vídeo, bueno, tengo 20 tíos aquí o tías, le digo, alza la mano. Y veo, ok, y le quito el mute y se comunican. Pero vamos, para no tener... Vamos.